¡Hola amigos y amigas! Espero que todos estén súper bien y que hayan visto la película de Disney recientemente estrenada. Y si no la han visto, no importa, porque hoy vamos a hablar de una escena en específico. Y no creo que vaya a ser un spoiler si ya te viste la versión antigua. Como estamos en la semana del terror cerca de Halloween, queda muy bien como la escena más tétrica de Pinocho. De ambas versiones. Y voy a comparar no solo las escenas entre la animada y la live action, sino también los doblajes de la película de... ¡Pinocho! Así que prepárense porque lo de hoy es full video. A full porque quiero que sientan lo que transmiten estas escenas y las comparen rápidamente. Así que como el señor editor está de vacaciones, voy a poner de intro una escena de padre de familia en la que aparece... ¡Pinocho! Ah, por cierto, Pinocho, faltaba una galleta del frasco. ¿Tú la tomaste por casualidad? Sí, papá Gepetto. Lo siento. ¿Estás seguro de que la tomaste? Porque te creería si dijeras que no. No, yo la tomé. Yo nunca te mentiría. Durante mucho tiempo he recibido consultas de parte de ustedes acerca de dónde pueden ver películas y series en doblaje español de España, doblaje portugués, alemán, etc. Quizás es porque están estudiando otros idiomas y ver películas y series en esos idiomas es una excelente forma de practicar. Netflix, HBO Max o Disney Plus contienen esos doblajes en los países correspondientes, pero si eres de Latinoamérica no puedes acceder a esos catálogos. Sin embargo, para esa necesidad hay una solución y se llama... Una VPN es una red privada virtual con la cual te puedes conectar ocultando tu ubicación y cambiándola para acceder a todos los catálogos de películas y series de otros países, ya sea para que las veas con ese doblaje que quieres o las veas con otros subtítulos. Puedes usar Surfshark en tu computadora, tablet y smartphone al mismo tiempo y de las mejores ventajas que tiene navegar con una VPN es la seguridad. Porque si estás en una Wi-Fi pública un hacker podría interceptar tu conexión, pero tú estarás surfeando el tiburón y con eso te comes al hacker, pero no sin antes masticarlo para que no vuelva a cometer delitos, conchas. Tiene una garantía de devolución de dinero si no estás conforme hasta de 30 días después de obtenerlo. Y si quieren surfear el tiburón les dejo mi código promocional con 83% de descuento. Les dejo el link directo en la descripción de este video. ¡Muchas gracias Surfshark! Como la escena es un poco larga y son dos versiones y dos doblajes, arranquemos de una vez con la versión animada. Nos vamos a posicionar en el momento en el que Pinocho ya está jugando con Polisha. Para esto Polisha ya habló con Pepito Grillo y lo mandó por uno de los agujeros de la mesa de billar. Pepito Grillo se molestó mucho con Pinocho y se fue rabiando para abandonar la isla de los juegos. ¡Lampwick! ¡Lampwick! ¡Burns me up! ¡After all I tried to do for it! ¿Quién es su conciencia, me o ese Pinocho? ¡Polisha! ¡Polisha! ¡Es indignante! ¡Después de todo lo que he hecho! ¿Quién es su conciencia? ¿Yo o ese Polisha? ¡I've had enough of this! ¡I'm taking that next boat out of here! ¡Open up that door! ¡Open up! ¡I want to go home! Ya estoy harto de esto. Me iré en el próximo barco. ¡Abran la puerta! ¡Abran! ¡Irenme a casa! La voz de Pepe Grillo es dada por el actor Pablo Pablitos en doblaje latino y Cliff Edwards originalmente en inglés. En inglés Pepito Grillo no se llama Pepito Grillo, se llama Jiminy Cricket y nombra al compañero de Pinocho como Lambwick, lo que se tradujo como Polisha, ya que Lambwick significa mecha de lámpara, pero es un albur estadounidense que es como un sobrenombre para alguien que actúa como un completo idiota. No lo digo yo, lo dice el diccionario. ¿Estamos ahí ahora? ¿No hemos conseguido una noche? ¿De dónde van todos los donkis? No se duerman, que nos queda poco tiempo. ¿De dónde habrán salido esos burros? ¿Y qué puede ser tu nombre? Alexander. ¿Puedes hablar? Sí, señor. ¡Quiero ir a casa con mi mamá! ¿Y tú cómo te llamas? Alejandro. ¿Aún dices algo? ¡Oh, sí, señor! ¡Yo quiero ir a casa con mi mamá! ¡Llévenlo! ¡Llévenlo! ¡No está hecho! ¡Por favor! ¡Yo no quiero ser un burro! ¡No quiero ser un burro! Notarán que hay un ligero acento argentino. ¿Y tú cómo te llamas? Y esto es porque es un doblaje hecho en Argentina. Es más, el doblaje de esta película animada es uno de los primeros doblajes latinos que se haya hecho. Fue grabado en el año, bueno, no estoy seguro, pero en la década de los 40. Así que imagínese qué tan viejo es este archivo. Es un doblaje de 80 años de antigüedad. El cochero tiene la voz de Lalo Malcom y en inglés de Charles Yudels. Algo interesante en el burrito cuando habla es que se puede notar que tiene un ritmo y entonaciones muy parecidas. ¡I wanna go home to my mama! ¡Yo quiero ir a casa con mi mamá! A diferencia del actor Lalo Malcom, posiblemente esto es porque, pues, la voz del burrito la da un actor muy joven y cuya técnica aún no ha sido desarrollada. Ya que recordemos que en doblaje se dice mucho que no se debe imitar, se debe recrear. Por cierto, el nombre del actor no se sabe. Ahora bien, veamos esta misma escena en live action. ¿Qué es con todos los donkeys? ¿Por qué tienen tantos burros? ¡Oh, hermano! Es como que me he caído en H.E. Double Hockey Sticks. ¡Es horrible! Esto tuvo que salir directo de una pesadilla. Olvidé mencionar que no me acordaba de estos seres de sombra. En la versión animada son más simples y aquí en el live action se lucieron dándoles esta forma de humo. Como vemos, Pepe Grillo ya está en este lugar al cual llegó de una manera diferente. Resulta que previo a esto, él llegó al lugar donde estaba Pinocho jugando billar, pero no llegó a hablar con él. Y tampoco con Policia. De hecho, Policia lo vio y lo lanzó por una alcantarilla. Es decir, descartaron toda la escena en la que Pepito intenta convencer a Pinocho de salir de este lugar. ¡Esto es el video, chico! ¡Era más que estos donkeys llegan a los minos de sal, más que más que me pago! ¡Todos muevanse, inútiles! ¡Entre más rápido los enviemos a las minas de sal, más rápido me pagan! ¡Esta escena ya se habrán dado cuenta que es diferente! No solo ya no sale el burro que habla, cortaron este momento que sirve para empatizar más con el dolor y miedo de estos niños. Además que eso es lo que sirve para que Pepe Grillo se dé cuenta del problema en el que están metidos. Y que así se tiene que ir a alertar a Pinocho. En cambio, aquí, como no sé, no sé qué sucede, Pepe Grillo en su mente prodigiosa ve las posibilidades y lo deduce. Hasta ver ese cohete y encuentra la solución. No pues, Disney, la narrativa ya estaba bien hecha en la película antigua. ¿Qué haces cortando cosas importantes? ¿No ves que la cagas? ¡Ay, no sé! ¿Y por qué una pelada negra tiene que ser helada? A ver, dime. ¡Ve, mame! La voz del Grillo en el doblaje latino es dada por Pepe Virichis y la voz del cochero es dada por Nando Fortanel, que ya se me hacía conocida su cara hasta que hice memoria y recordé que él hizo un cover, traducción, de una escena de Bob Esponja. Les recomiendo que pasen por su TikTok porque hace unos covers bárbaros. Y qué alegría encontrármelo en este largometraje y que siga haciéndose más conocido porque tiene mucho talento. Ahora regresemos a la versión animada. Niño, de manera que... El insecto habla, como si algo malo nos fuera a pasar. ¡Cachas! ¡Ah, fui! ¡Conciencia! ¡Eh, loco! Juan Ricardo Bertelegni es la voz de... ¿Policia? Frankie Darro es la voz de Policia en inglés. Y se oyen más maduros como para ser la voz de un niño. Tampoco es que la apariencia sea muy infantil. Prestemos atención a cómo se están dando la secuencia de eventos en la versión animada. ¿Cómo te esperas de ser un niño real? ¿Qué piensa que me veo? ¿Una jackass? ¡Eso sí sí! ¡Así nunca serás una niña de verdad! ¿Qué se cree que soy? ¿Un burro? ¡Lo parezco! ¡Hey! ¡You laugh like a donkey! ¡Ha, ha, ha, ha! ¿Te ríes como un burro? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eso lo hice yo? Ahora que comienza la transformación es cuando se viene lo bueno. En inglés, Policia dice jackass, que una de sus traducciones sería burro o asno, pero de la forma despectiva, como un albur, no como traducción literal del animal. El juego de palabras entonces queda mejor en inglés. Ahora bien, vemos que Policia está hablando de Pepito Grillo. Está refiriéndose a la discusión que tuvieron momentos antes. ¿Cómo se desenvuelve esto en la versión live action si Pepito nunca habló con él? Pues lo resuelven con una discusión entre Pinocho y él. Sigo diciendo que no está bien gritar cuando alguien está a punto de hacer su jugada. ¡Ya supéralo! Everybody knows psyching out for opponent is a great strategy. You gotta do what you gotta do to win. You're wrong, Lampi. I still call what you did cheating. Todos saben que desconcentrar a tu oponente es una gran estrategia. Hay que hacer lo que sea para ganar. No es cierto, te equivocas. Sigo diciendo que jugaste sucio. Come on. To hear you talk. You think something terrible is going to happen to us. Cálmate. ¿Estás pensando que algo terrible va a pasarnos de pronto? Aquí discuten porque Pinocho previo a esto se asustó al escuchar la voz de Pepito Grillo cuando le gritó. Ojalá todavía tuviera una conciencia. ¡Pinocho! Entonces Pinocho pensó que el grito fue de Polilla. Y Polilla sigue como si nada, aceptando que él gritó el nombre de Pinocho. ¿Para confundirlo? ¿Quién no se dio cuenta acaso que fue el Grillo el que gritó? ¿Y por qué aceptaría algo que él no hizo? En fin, discuten por eso. Porque, pues, se supone que está haciendo trampa Polilla. Y aquí se comienza a transformar en burro. Así de simple. Y Pinocho relaciona de alguna manera esto que está sucediendo con la cerveza. Cuando en la versión original vemos que Polilla toma un sorbo de cerveza. Y entonces le crecen las orejas. Y por eso Pinocho va alejando las cosas. La cerveza, el cigarro. De hecho, en la escena no se ve en ningún momento que Polilla tome un sorbo de cerveza. Solo se ve como la cerveza va bajando de un corte a otro. Esto trae inconsistencia en cómo Pinocho podría relacionar la bebida con la transformación. Consciencia. Claro. Qué un crac. Una conciencia. Claro. Qué tontería. Uh, Lampy, you might want to check your... What do I look like to you? A check-in? You sure are. Uh, Polly, tal vez quieras revisar tu... Pues tú que crees que soy. ¿Un burro? Lo pareces... Hey, you sound just like a Don... Did that come out of me? Uh-huh. Hey, te ríes igual que un burro. Uh-huh. ¿Eso vino de mí? Uh-huh. El doblaje de ambos está hecho por dos niños. Pinocho con la voz de Jorge Rafael y... ¿Policia? Con la voz de Leo Novoa. Son bastante jóvenes y con poca experiencia, por eso aún les falta pulir un poco su técnica. Como cuando Pinocho se ría, aún se oye un poco fingido. Ja, ja, ja. Lo pareces... O cuando Policia está de espaldas y dice una conciencia, claro. Debió acentuar más la ironía con la que habla. Una conciencia, claro. O cuando acentúa al decir un burro, le faltó un tantito más de fuerza en la expresión. ¿Un burro? Son pequeños detalles que con el tiempo seguro van a ir mejorando. Ahora sí, pasemos al momento cumbre, la transformación. Oh. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué está pasando? I've been double-crossed. Help, help. Somebody help. I've been framed. Help. Please, you gotta help me. Be a pal. Call that beetle. Call anybody. Me han traicionado. Socorro, socorro. Rubberman, me han engareado. Socorro. Pinocho. Ayúdame, Pinocho. Sé bueno. Llama al insecto. Llama a todos. La actuación de Polilla aquí es de estar aterrado. Aunque igual quizás sea por la época o por la forma en que aún no se pulía la técnica, me parece que le falta más realismo. Se oye muy teatral. Socorro, socorro. Siento que está en un escenario expresando con sus palabras su terror, pero no proyectando sus emociones completamente. ¡Mama! 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 En la escena en inglés hay un pequeño detalle que no se hizo en el doblaje y creo que es importantísimo porque cada expresión ayuda a resaltar la siguiente. El personaje grita un mamá antes de transformarse es una expresión de desamparo para luego gritar un mamá aterrado, con sufrimiento. En el doblaje solo se escucha la segunda expresión, que no está mal ejecutada, de hecho me gusta, pero como digo, cada expresión por pequeña que sea ayuda a resaltar. Es como en el grito de Laura Torres como Gohan en su segunda transformación. En japonés es un grito directo. Pero en el doblaje latino hay un pequeño gruñido que precede al grito. Ese gruñido es la última contención de la ira de Gohan, es por última vez que él va a dejar de sentirse frustrado y compone de mejor manera el grito final. Ahora bien, pasemos a ver la escena de transformación en el live action. ¡ next time! ¡I've been double-crossed! I've been playing. Detalles siempre son lo más importante Primero agregaron en esta adaptación este sonido de burro asustado Cuando Polilla se ve frente al espejo y eso me erizó la piel Eso representa el miedo del personaje Se asusta bastante y luego cuando pide ayuda Se oye como se ahoga su voz mezclándose con los rebusnos ahogados Que van tomando forma en él En el doblaje si siento que esta escena se quedó corta Porque el actor Lewin Lloyd que hace a Polilla Pasa de estar asustado, aterrado en sus gritos al irse hacia atrás Y luego hasta se mezcla su miedo con furia Por eso se oye un raspado en su voz al decir que le vieron la cara Pero en el doblaje es como si solo se oyera sorprendido Hablando ahora si en concreto respecto a la escena En lo personal el detalle de mezclar los gritos humanos con los rebusnos Me eriza la piel, me gusta mucho ese detalle, está buenísimo Sin embargo la versión animada tiene mejor composición musical Que ayuda a resaltar cada momento y también la emoción del personaje Además que no lo hace ver como un momento trágico como en el live action Más bien es una música más amenazante Ayúdame, llama a alguien Que me ayuden por favor, llama a todos, ayúdame Por favor Agua 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 En la escena Live action Ver a Pinocho En un plano Invadido por la sombra Me parece que es Una mejor composición Se le ve indefenso Asustado Sin saber qué hacer Visualmente Está mejor Trabajada la escena Pero musicalmente Me gusta más El trabajo animado Dime tú en los comentarios Qué versión te pone Más los pelos de punta Y no olvides dejar tu like Escúchalo como te lo exigen Si es que quieres Pues obviamente 30 mil likes ¿Para qué? Para poder hacer Otra comparación De otra escena De esta película A mí me gusta muchísimo Pinocho Es la primera película O la segunda película De Disney que vi Que me la vi una y otra vez Así que si no quieres Perderte el siguiente video De Pinocho Dale al botón de suscripción Escúchalo como te lo exigen Sígueme en todas Mis redes sociales Si tienes que seguirme Porque tu vida Tiene que girar En torno a mí Claro que sí Sígueme en Instagram En Twitter También estoy en TikTok Estoy en Tumblr Estoy en Hi-Fi también Muchas gracias Por llegar hasta el final De este video Y conmigo será Hasta la próxima ¡Chao!